Señoras y señores, hoy vamos a hablar de unos grandes científicos, genios, ingenieros, pioneros, precursores y uno de los grandes benefactores de la humanidad que ha sido muy poco valorado. Steve Wozniak en 5 minutos. Comenzamos. Steve Gary Wozniak, o Stephen Gary Wozniak, nació el 11 de agosto de 1950 en SUNY Bay, California, en los Estados Unidos. Desde muy pequeño le encantaba y se aficionó a la electrónica y gracias a su padre construyó su primera calculadora a los 11 años con la cual ganó un premio de ciencias. Posteriormente se las ingenió para realizar sobre el papel esquemas de las grandes computadoras que veía en las universidades y en las escuelas pero él las hacía a mano y las programaba a mano con los lenguajes de programación que estaban en ese tiempo disponibles. Era un gran científico pero también era un gran ingeniero. Desde muy pequeño y durante toda su juventud se asoció a empresas de electrónica y a personas que conocían más que acerca de lo que posteriormente se convertiría en la revolución de la computadora personal. Como John Draper, mejor conocido como el Capitán Crutch, un freaker o un hacker telefónico que entraba en modo operador simplemente silbando una frecuencia con un silbato que estaba en los cereales. Lo cual fue la base para que a partir de los 2600 MHz se crearan las Blue Box, las cajas azules, cajitas que permiten hacer llamadas gratuitas en la línea telefónica análoga de la red de los Estados Unidos. Entre él y Steve Jobs hicieron varias de estas cajitas azules. Él siempre quiso hacer su propia computadora y fue hasta los años 70 cuando conoció a Bill Fernández que le presentó a Steve Jobs y Steve Jobs estaba trabajando en ese momento en Atari como programador secundario. Entre los dos crearon un juego que se llamó Breakout y Atari se los pagó por muy buen dinero aunque Steve Jobs no le dio mucho de ese dinero a Steve Jobs. Woss estaba contento con el hecho de crear ese juego para Atari pero sí se molestó cuando se dio cuenta que no le dio el dinero. Así era Steve Jobs. Steve Jobs se encargó de comercializar los inventos de Woss y Woss ya había inventado tantas computadoras en el papel que cuando en 1975 la empresa Alter creó una minicomputadora basada en switch y en interruptores y en lucecitas Woss dijo yo puedo hacer algo mejor que eso y después de un error de una computadora muy parecida a la Alter creó la Apple One. La Apple One que es la primera computadora personal completamente viable se vendió como kit o un conjunto de partes para armar en 1976 y ese mismo año Steve Jobs la comercializó a las tienditas que se llaman Buy Shop en California. De esa forma se creó la empresa Apple Computer, Woss como ingeniero, inventor y creador y Steve Jobs solamente como un vendedor. Y imagen de la marca. Ya para 1977 se creó la computadora que revolucionó la industria de la computadora personal. Antes de la PC estamos hablando de la Apple II. La Apple II era tan fácil de usar no se requerían conocimientos previos de programación para usarla. Había muy buenos programas entre ellos el legendario Bicicalk que se creó en 1978 que era la primera hoja de cálculo como Excel para que me entiendan que se podía programar en la Apple II. Era la computadora del siglo. De 1977 a 1982 vendió más de 7 millones de unidades y eso que el equipo costaba bastante dinero. Estamos hablando que la Apple II costaba cerca de los mil dólares. Para esa época Steve Jobs era la imagen de la compañía y Woss era un ingeniero, quería que Apple II creara un legado con la computadora que él había creado. Pero no, Steve Jobs empezó a crear la computadora Mac. Woss empezó a tomar un curso de aviación y en 1981 lamentablemente solo 6 meses después de que obtuviera su licencia de piloto se estrelló cerca de su casa. Afortunadamente no falleció, pero sí tuvo secuelas que lo dejaron inconsciente primero y sin memoria durante muchos meses. A partir de esa experiencia, Woss trató de llevar su vida por mejor camino. Se salió de Apple Computer, empezó a crear sus propias cosas, creó su propia empresa que se llamaba Cloud9 o Nube 9 para inventar controles remoto universales. Se casó 5 veces, tuvo 3 hijos, pero Woss, para serles sinceros, es un genio en todo lo que se refiere a la computadora personal. Es un buen programador, creó la programación interna del Apple II, la creó simple y llanamente de su cabeza. Toda la programación en Pascal, el Basic de Apple II, todo lo creó en papel en su cabeza. Era un supergenio y sigue siendo supergenio. Aunque ahora más bien se dedique a aparecer en el episodio de la teoría del Big Bang o bailando en Dance with the Stars, bailando con las estrellas. Pero Woss es un genio. Yo soy BrindelFantasmaNegro, en la descripción les dejo un enlace para que visiten la página de Steve Woss, y también en mi canal de Telegram para que les pueda yo pasar la biografía iWoss. La tengo en formato PDF, si la quieren, síganme en Telegram y con mucho gusto se las proporciono. ¡Hasta luego!